Dos gardenias, Sintrumón. Acción. Dos gardenias, Sintrumón. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón, y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrá todo el calor, de un beso. De esos besos que te di, que jamás encontrarás, en el miedo de otro querer. Y a tu lado vivirán, y te hablarán, como cuando estás conmigo. Y hasta creerán, que te dirán, que no. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, se mueren. Porque me han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Y a tu lado vivirán, que te hablarán, como cuando estás conmigo. Porque tú han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Porque tú han adivinado, que tu amor me ha traicionado, que tu amor me ha traicionado. Porque existe otro querer. Y es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Que tu amor me ha traicionado, que tu amor me ha traicionado, que tu amor me ha traicionado. Gracias.